¿Qué es la ludopatía? Querido Miguel, hablemos de ludopatía. Pero que yo no juego mucho. Yo no juego mucho. Un par de veces. Se relativiza el juego. Yo no juego mucho. ¿Cómo que adicta? La gente no puede ser adicta al juego. La gente puede ser adicta al cigarrillo, al café. A la droga. Pero la gente no es adicta al juego. ¿Cómo que adicta al juego? Y está incluido en el manual diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, como una patología, el juego patológico o ludopatía. Es un trastorno que se caracteriza justamente por un patrón desadaptativo del juego, persistente y recurrente. Así sea, un solo. No, lo que hay que ver, porque para mí el juego de adultos, que esos son juegos de adultos, solamente quieren activar como la fantasía también detrás de eso. Una persona que juega... La frase célebre, el que juega por necesidad, el que juega por deseo, pierde por necesidad. El que juega por necesidad, pierde por obligación. Exacto. Porque como jugar un día a la loto, que voy a jugar a la loto, me dijeron que la loto tiene tanto acumulado, vamos a jugarlo. Eso ya no podría englobarse como si fuera una patología, porque hay que ver también las consecuencias que se están pagando, ya sea económico, principalmente el juego, lo que trae como consecuencia es una quiebra económica o un desgaste económico significativo en la persona y también engloba la pérdida ya en las diferentes esferas familiar, de pareja, laboral. Entonces, para que no describamos de que vemos una persona que jugó una vez como algo así como esporádico, ya es un ludópata. Hay que ver también, como siempre he dicho, la parte de las consecuencias por nuestras conductas, que es lo que más define cuando ya es patológico el juego. Entonces, sí, lo que hay que ver, qué yo he estado perdiendo y cuáles son las razones por las que yo estoy jugando. Pero Miguel, ojo, una sociedad en la que es fácil. Entonces, Miguel, nosotros tenemos una sociedad ludópata. Una sociedad ludópata y normalizada. Claro, porque, qué una quinielita. Exacto. Mira, cuando yo estaba en la universidad. Qué un palecito. Y de todos los niveles es porque nuestra sociedad es ludópata, no es porque frecuentemos constantemente los casinos. No, porque eso es lo que la gente piensa, que ludópata era la banda de casino. Si no, porque vamos a ir a la banca de apuestas deportivas. No solamente la banca de apuestas. Cuando yo estaba en la universidad, se jugaba mucho póker en la universidad, pero mucho. El bingo también, que se normaliza mucho. Ay, que eso es tan normal entre las coñitas. Espera, espera, espera. El bingo. El bingo. ¿Tú te imaginarías una gente adicta al bingo? El bingo es muy adictivo porque... El ambiente. El ambiente. Es chulo. Tú inviertes poco y tus ganas pueden ser muchas. No es como que tú vas al casino y tú pones 20 mil pesos en el bingo, ¿no? 100 pesos. Puede ser 100 pesos, puede ser 500 pesos. Entonces, eso también se engloba dentro de... Además, tiene una particularidad del bingo y es que es muy largo. Sí. Puede ser muy largo. Y es social, tú puedes hablar en la sociedad. Tú no puedes, por ejemplo, enseñar tus piezas. En el bingo, todo el mundo va el cartón y eso es al azar. Es literal. O sea, cada quien tiene un cartón diferente. Completamente. Y no necesariamente hay que tener... Hay que tener diferentes formas de nosotros poder ir desarrollando la adicción al juego. La gente piensa, juego es igual a casino. Y no siempre es así. No, y por ejemplo, en el caso del bingo, perdona. A propósito de cómo tú debutas, nosotros hemos visto niños que debutan muy temprano y de hecho se intoxican con alcohol, pero nunca hemos reparado en niños que debutan muy temprano en el juego de azar. Y por ahí va mi pregunta. Y muchas veces son incitados por los padres que juegan. Por supuesto. Justamente por ahí va mi pregunta, porque ya tú ampliando el espectro de juegos, estamos hablando de aquel niño que va a acompañar a su abuelita al bingo. O el que va y lo juega. O el que se lo compra. Andan a jugar el número a la banca porque, no sé, se supone que eso debería ser para mayor edad, pero si no va a la farmacia. Entonces, ¿cómo se va estructurando en la cabeza de un ludópata esta adicción, Miguel? Sí, hay una parte que dijo Zula como del debutar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tú incitas a un menor de edad que tiene todavía todo su sistema emocional tan débil y en formación, como exponerlo a esa situación. Porque sí puede traer consecuencias. Entonces, para mí eso es un factor de riesgo que muchas veces los padres lo normalizan. Entonces, es muy importante que los padres no permitan que los niños tengan acceso a ese tipo de juego. Porque se normaliza completamente. Y, principalmente, cuando deja de ser un juego y termina siendo una apuesta. Por ejemplo, mi papá a mí me enseñó desde muy pequeñito a jugar casino. Casino esto de la baraja. Casinito, no sé si. Que era bastante frecuente en los pueblos. Era muy famoso. Pero nunca jamás yo podía apostar. Y hoy por hoy nunca he jugado casino, lo sé jugar, pero nunca he jugado casino con cartas apostando. Porque para mí eso era un juego de baraja. Como si fuera traidor, robaíto y esa cosa. Chrome IQ, una cosa de esas. Pero sí he visto muchos padres que incitan a los hijos a jugar con moneda de apeso, de cinco pesos, de 25. Y ya se está dando cuenta el niño que puede adquirir dinero a partir del juego sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, Miguel, estamos hablando de que un papá sin darse cuenta puede estar formando a una persona que tenga una adicción al juego. Sí, regularmente. Es que es parte de la normalización. Exacto. Pero si tú te pones a ver, la cantidad de muchachitos que van a una banca un colmado a comprar un número es mucho. Ponte a ver, por ejemplo, en Nahuay, yo me acuerdo, muchos de los muchachitos se juntaban afuera. Yo no sé qué es lo que jugaban, pero era con peso. Como que el que llegaba más lejos se lo llevaba a todos. O sea, si tú te pones a ver. Con canica. Está muy normalizado el juego. Es algo totalmente cultural. Sí. Pero yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y una de las adicciones que se pagan consecuencias más altas es el juego. Porque te puede dejar en pancarrota en una sola noche. Totalmente. Totalmente. En una sola noche te puede dejar en pancarrota. Una pregunta, Miguel, sobre eso. Porque a mí lo que más me llama la atención es que debe ser mucho más difícil de desmontar. O sea, los pasos y todo para tú no volver a recaer. Porque es algo que, como no está regularizado, entre comillas, que tú tienes más acceso y no es una sustancia prohibida. No, no, pero es que los colmados tenían y se sigue sacando las famosas tragamonedas, las tragamperras. Y tienen todavía. Las tragamperras todavía tienen. Bueno, se hacen operativos tratando de sacarlas, pero eso permanece. Aquí el tema es, Miguel, la normalización de esto porque está permitido, no es prohibido. Y culturalmente aquí no pasa absolutamente nada. Y al estar tan normalizado, hay una visión que no tenemos frecuentemente. Si tú te pones a preguntarle a un joven cómo comenzó tu juego, probablemente te diga, no, cuando yo era chiquito, pregunta. Cuando yo era chiquito. Pero ellos lo ven como una adicción. No, claro que no. ¿Cómo? Esa es mi pregunta. Lo ven como una adicción. Porque es que lo normaliza. Porque hay gente que entiende que, por ejemplo, sustancias prohibidas y alcohol sí lo pueden ver como una adicción, pero un juego tal vez tú dices que no. Y por eso soy la hace otro tipo de programa para educar a la sociedad de que las adicciones no solamente son por sustancias, sino también conductuales. Conductuales. Entonces, la adicción al juego es una patología conductual, desadaptativa, recurrente, persistente, que trae consecuencias en la familia, en las relaciones humanas, en lo social, en lo laboral. Para el cerebro es lo mismo. Sí, porque son los circuitos que se activan. ¿Viste esa adrenalina que tú tienes? Hola, aló. Aló. Sí, salud, muy buena. Dígamelo. Yo quisiera saber si también tienen en cuenta este uso que dan ahora mismo los niños comprando juegos o videos a través de su PlayStation. Pero ese es un capítulo aparte. Sí. Ese es un capítulo aparte. La adicción a los videojuegos. Es un capítulo aparte. Muy similar. Sí, pero está bien afectando a las familias. Pero por supuesto que sí. Incluso ayer hablábamos de eso. Pero, o sea, cuando yo le digo eso es un capítulo aparte, me estoy refiriendo a que es tan importante que es un capítulo aparte. Sí, sí, sí. Y para mí los videojuegos están más... A su orden, gracias a usted. Para mí los videojuegos están mucho más normalizados que los otros dentro de la familia. Sí, claro. Porque es un juego de niños. Y para que él está ahí en la calle, mejor que para que él esté en la calle. Exacto. Pero tiene los mismos resultados que es alejarlos o alejarnos de la vida real. Mira, mira. De conectarnos de la vida real. Mira, Miguel. Yo tuve la oportunidad de estar en la charla, en el desayuno charla de Rocío Paul Ramos. Rocío Paul Ramos es una terapeuta infantojuvenil española. La super nanny, la super niñera española, Rocío Paul Ramos, la trajo para acá a su desayuno. Y Rocío decía que en su consulta ella tenía a un grupo de chicos que lo que les prescribía, tú sabes qué era, que fueran a discoteca. ¿Para qué? Para que tuvieran contacto con gente. Con el otro. Que socializaran, que normalizaran, que preguntaran cómo tú te llamas, dónde tú vives, que hablaran, que hablaran. Porque hoy en día estos muchachos están totalmente distanciados. Totalmente. Los muchachos y los adultos están distanciados. Y muchas veces lo que sucede con los adolescentes, que cuando principalmente yo en consulta los confronto acerca de la sociabilización, quieren como justificar que sí, a través del videojuego ellos sociabilizan porque yo estoy jugando con otra persona que está en Pekín. Y nosotros hablamos, nos ponemos los audífonos. Es contacto análogo. Es contacto análogo. Exacto. Es contacto análogo. Pero ese cara a cara no lo están viviendo. Y uno de los que yo he podido ver es que muchas veces cuando me traen un paciente que ya está muy metido en los videojuegos, la parte social no está. No existe. No existe. Voy a usar una palabra perspectiva, parecen unos idiotas. Se idiotizan. Sí, sí, sí. Zombie. No hay una expresión como facial, no hay una expresión. Sí. Sí, están así, están así. Están anestesiados. Están anestesiados. Están anestesiados. Zombie. Miguel, tú tienes en continuo, hay un taller para, bueno, no es un taller. Es un taller para psicólogos, para aprender a acompañar a personas con adicción. Están Omar, Jocelyn y tú. Exactamente. ¿Cuántos días? Son siete días. Siete días. Siete días. ¿Desde ahora hasta marzo? No, va a empezar ahora en abril hasta mayo. Ah, de abril a mayo. Empezamos ahora mismo la promoción, porque ya hicimos la primera edición, se llenó muy rápido, entonces queremos como más o menos tomar el tiempo para que la persona se inscriba. Para psicoterapeutas. Es para psicoterapeutas que quieran aprender a acompañar a personas con adicción. La adicción. Nos toca que vuelvas otra vez. Y para las personas que quieran la información, ¿dónde pueden comunicarse? Allá en continuo. Ocho cero nueve siete tres dos seis nueve siete nueve. Entonces vamos a circunscribir el taller para los terapeutas que quieran acompañar a la persona con adicción, sino también a su familia. Muy importante. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Nos juntamos mañana. Quédese con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Gracias.